Madre, ¿qué nos podía decir de renunciar a la sexualidad? No es que se renuncie a la sexualidad, porque la sexualidad es un concepto demasiado amplio, implica todo, todo lo que tiene que ver con nuestra situación de seres sexuados, hombre o mujer. Por tanto, no es que renunciemos a la sexualidad, sino tal vez a las relaciones sexo-coitales, que es otra cosa, y eso para mí es parte de lo que el Señor nos regala cuando nos elige. Ahí hay muchas personas que pueden pensar de manera diferente. Unos piensan que es algo que hay que sobrellevar, yo lo considero como un don, yo lo considero como parte de la gracia que el Señor nos regala, porque así es como yo lo vivo. No sé, no me pregunte cómo lo vivirán los demás consagrados, ¿verdad? Los sacerdotes, las demás religiosas, tienen su propia experiencia. Yo siento que para mí no es algo que sea como algo tan inmenso, que me estoy privando de algo demasiado grande. No, yo siento que es una gracia, me encantan los estados de pureza, y yo por eso lo digo, es algo que el Señor regala. Amo los estados de pureza, tanto, obviamente, que tiene que ser, la pureza tiene que empezar por dentro, por nuestro interior, la mente, el corazón, para poder reflejarla con nuestro cuerpo. Entonces, prácticamente yo lo siento como parte de mi entrega, ¿no? Es una entrega, no es una renuncia, sino es parte de una entrega, porque yo lo hago libre y voluntariamente. No quiere decir que dejemos de ser humanos, o que dejemos de tener nuestras emociones humanas, como ya lo decíamos. No renunciamos a la sexualidad, porque igual, una persona, un consagrado, una consagrada, puede ver las cosas bellas. Una persona, o sea, nosotros no dejamos de ser heterosexuales, por decir algo, ¿no? Es decir, igual, yo soy mujer, igual, yo siento admiración por los caballeros, pues no voy a tener admiración por las mujeres, ¿verdad? O sea, sí, admiración, pero en otros planos, no en el aspecto de la sexualidad. Entonces, eso no lo dejamos de ser. Incluso de ver también nuestra, en cuanto a que somos mujeres consagradas, y por tanto, nuestra sexualidad es vivida de manera diferente, de acuerdo a nuestra opción de vida, como religiosas. Entonces, yo sé, si antes me ponía todos los atuendos, los micos y pericos que el mundo ofrece, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad, porque curiosamente el Señor me permitió tantas experiencias dentro de mi vida de seglar, por eso le digo. Es más, mi mami tiene un salón de belleza. Yo crecí en medio de la vanidad y de toda esa cosa. Tenía un salón de belleza, para mí, podría decirlo así, desde que tenía, ¿qué? Mi mami empezó su negocio cuando yo tenía cerca de 7, 8 años, 9 años más o menos. Ella empezó su negocio gracias al Señor. Le ha ido muy bien. Es una mujer muy realizada en eso. Y crecí en medio de todo eso. Sin embargo, siento que Dios ya pone algo dentro de nosotros, porque yo nunca hice uso de todas esas cosas. O sea, en su oportunidad, sí, en sus momentos. Tuve una experiencia muy bonita, que es haber sido, yo siempre digo, por pura gracia de Dios, porque yo no lo puedo adjudicar a otra cosa, haber sido reina de las fiestas patronales de mi pueblo. Es algo, una experiencia que fue muy bonita, que sí, me gustó mucho vivir la experiencia. Entonces, vea, a todo eso es ahora de manera diferente. Yo ya no puedo usar todas las cosas que usaba antes. Pero me siento bien vistiendo mi hábito franciscano, me siento bien con mi velo, a pesar de que cortamos nuestro cabello, como para simbolizar también esa renuncia o esa entrega que hacemos de nuestra vida y renuncia a la vanidad y a todo tipo de cosas. Sin embargo, esto de las relaciones sexo-coitales, que es lo que decíamos, ¿verdad? Es parte de una entrega. Yo me siento realizada. Yo pienso que hay una, nosotros siempre, los consagrados y consagradas, siempre hay una fecundidad aún más grande que la fecundidad biológica, porque nos hacemos madres, padres, espirituales, de cientos, no de dos, tres hijos, sino que llegamos a tener cientos de hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, así lo sentimos a ustedes cuando estamos ahí con ustedes, cuando les estamos preparando para los sacramentos. Igual, yo me siento madre espiritual porque ahí estoy heredando la fe, estoy compartiendo mi fe. Entonces, eso es algo de esta siembra que el Señor nos permite. Entonces, en medio de todo esto, siento que el Señor nos da una fecundidad más grande que cualquier cosa. Y no es que mutilamos esa parte en nosotros, ¿verdad? Yo igual admiro los bebés, me encantan, pero obviamente mi vida religiosa es para el Señor. Y yo jamás he imaginado que quisiera tener, por ejemplo, un bebé dentro de mi vientre. No, ¿verdad? María Policia. No es que no podamos, porque somos personas que tenemos todo. Las religiosas, tanto los consagrados como consagradas, son los hombres, hombres 100%, mujeres 100%. Hay que serlo, porque no estamos aquí porque estemos castradas, porque seamos estériles o porque tengamos algún otro tipo de problemas o taras o qué sé yo, porque le tengamos miedo al matrimonio. No, de hecho que el Señor también me permitió tener esa experiencia, ¿verdad? De poder, pues, encontrar una, antes de ser religiosa, una persona de la cual yo le llamaba mi, ¿qué? Mi enamorado, ¿verdad? De enamorarse, la experiencia de enamorarse y de darme cuenta que esa no era mi vida. Es decir, y también, pues, sentir de que a través de mi proceso, dentro de mi vida consagrada, darme cuenta que esto es lo mío. O sea, al fin encontré lo que yo soy, es decir, encontré lo que el Señor, o para lo que el Señor me ha llamado. Por eso digo, me encanta esto de poder vivir la pureza, por eso digo, no solamente física, sino ante todo debe ser esa pureza, conservar la pureza de la mente, del interior, ante todo, pues, del corazón, que es justamente el voto que nosotros hacemos, es un voto de castidad, ¿verdad?, aparte del voto de obediencia y nuestro, pues, todos estos detalles que tenemos que ir viviendo, obediencia, castidad y la pobreza.